Hola joven duplicante, ¿cansado de tener agua desperdigada por todo el mapa? ¿Te espanta el espacio que ocupan tus enormes piscinas o estanques? ¿Ya te cansaste de tener que construir más y más y más depósitos? ¿O simplemente no sabes qué hacer con tantos líquidos o gases? Pues aquí está la solución. Bienvenidos a tutoriales de oxígeno no incluido, compresión de líquidos y gases. Parte 1 Primero voy a intentar explicar en qué consiste este sistema. ¿Ven esta pequeña estructura que está aquí? Bueno, esta es el chasis o la base para poder almacenar líquidos de manera, o bueno también gases, de forma casi indefinida, por lo menos hasta donde yo he visto no he encontrado un límite. Verán, ¿ven ese sistema de tres compuertas que hay allá? Estas tres compuertas funcionan de la siguiente forma. Las primeras dos se abren, lo cual permite que el recurso se deposite en estos cuatro espacios, o bueno, en estos dos lugares donde corresponden las puertas. Luego la puerta superior se cierra, atrapando cierta cantidad de recursos en la casilla de en medio. Y luego la parte inferior se abre, depositando esto en nuestro compacto y muy reducido espacio. Luego las demás compuertas se cierran, atrapando esta y repitiendo este ciclo, de tal manera que podemos almacenar muchísimo líquido o gas en un pequeño espacio. Y lo podemos utilizar luego como queramos. La estructura. Bueno, si no queremos que nuestra fantástica base se inunde y se llena de estas goteras, así como lo vemos en la imagen, creo que lo ideal es comenzar con qué materiales tenemos que trabajar esto. Los materiales. Bien, para empezar tenemos que elegir que de las casillas que tenemos aquí enfrente, bueno, así le llamo casillas a ese tipo de suelo o tiles, las ideales son estas tres. ¿Por qué? Porque principalmente están elaborados de algún tipo de metal. Y esto es lo que necesitamos, requerimos poder contener líquidos con casillas de metal. Por supuesto, sé que en la parte de casillas de cristal hay algunas que se pueden hacer de diamante, pero no lo he probado y no lo recomiendo mucho. Además, el metal lo podemos conseguir muy temprano en el juego. Por supuesto, también podemos utilizar compuertas, a excepción en la que está hasta la derecha, esa no contiene ni siquiera los materiales sólidos. Pero las otras dos son muy resistentes. Pero tampoco les recomiendo porque si por algún accidente una de estas puertas se abre, bueno, se va a desatar todo un maremoto. También hay que tener algo muy en cuenta, y es que como estamos utilizando metales, estos son muy buenos para transferir temperaturas. Así que lo ideal es que una vez que termines tu estructura, puedas cerrar todo con casillas herméticas. Otro detalle muy importante es con lo que vas a elaborar las bombas de agua o de gases. Pues estas, si vas a almacenar líquidos o gases en altas temperaturas, te conviene hacerlas desde un principio con oro, o si van a ser de muy altas temperaturas, hasta con acero. Ahora sí, la estructura. Para empezar, tenemos que poner una base de cuatro casillas. Es importante que cuando se vayan a trabajar con líquidos, tenemos que permitir que el líquido caiga, ¿ok? Que la gravedad nos permita almacenar. Entonces, la base van a ser cuatro casillas de estas porosas, y yo voy a poner cinco de altura. ¿Por qué cinco? Porque yo quiero, y es lo que más recomiendo, agregar dos bombas de líquido. ¿Por qué dos y no solamente una? Porque si aquí vamos a almacenar muchísima agua, y la queremos utilizar para varias cosas en la base, es muy probable que con una sola bomba no nos dé la suficiente potencia para sacar la suficiente agua. Entonces, yo recomiendo poner dos, aunque tal vez al principio solo uses una. Luego, tenemos que tener las tres casillas de altura correspondiente a las tres compuertas. Por favor, cuando estén en sus bases, no olviden instalar los cables y los tubos correspondientes antes de cerrar este complejo, porque si no va a ser un show poder volver a abrirlo para construirlo. Luego, lo ideal es dejar cuatro espacios o tres casillas de altura más para poder dejar este espacio de aire. Puedes tú, por supuesto, poner los conductos de líquido junto a las puertas, no pasaría absolutamente nada. Pero, es muy normal que tal vez las puertas no logren almacenar a la velocidad que tú lo esperas, y poner un poco de altura para que se almacene un poco de líquido sin obstruir nuestros conductos de líquido, va a ser fantástico. Además, nos permite tener espacio para poner algún tipo de sensor, algo que nos diga cuando no se estaba utilizando o almacenando líquidos que deje de trabajar. Claro, esto es completamente opcional. Bien, esto vendría siendo la estructura o el chasis principal. Ahora, esto mide 4 por 11 casillas, un tamaño que aparentemente podría parecer grande, pero realmente considerando todo lo que puedes almacenar aquí es muy reducido. Además, otro pequeño detalle, cuando estén usando esto en modo supervivencia, no cierren la estructura, pues aún falta la programación. Y hablando de programación... ¡La programación! Bien, para esta parte de la programación lo voy a dividir en dos partes. Esta de aquí es para los que ya tienen un poco de experiencia en el juego y ya conocen cómo funcionan las puertas o las tarjetas de programación. Entonces, aquí pueden hacer una captura de pantalla o sencillamente pueden pausar el video y empezar a copiar esto en sus bases. No hay que añadir ningún tiempo extra. Y también quiero dejar claro que hay varias maneras de hacer la programación. Desde cosas que yo he visto mucho más complejas, pero más rápidas, o esta que en lo personal se me hace como la más estándar. Y un pequeño dato. Si no quieres utilizar un sensor o un hidrosensor, quise decir, puedes utilizar sencillamente un switch para activar o desactivar esa tarjeta. Ahora bien, pasaré a explicar para los que no conozcan mucho en este juego. Vamos a intentar explicar cómo funcionan las tarjetas y cuál es el orden de la programación. Primero necesitamos la tarjeta AND Gate. Bueno, dice con puerta o puerta, pero yo le digo tarjeta AND. Bien, y lo vamos a posicionar de tal manera de que la salida, que es esta figurita de color negro, esté apuntando hacia las puertas. Y las otras dos que nos permitan cerrar el ciclo. Luego vamos a poner un Buffer Gate justo donde lo estamos situando ahorita. Y otro Buffer Gate en la última puerta. De hecho van a ser dos Buffer Gates. Uno que va conectado con la puerta y otro saliendo de la última puerta. Y luego vamos a poner un Non Gate. Por último vamos a poner un Filter Gate, que es esta que tiene sus dos piquitos. Y vamos a empezar a conectar esto. Primero del AND a la puerta. De la puerta al Buffer Gate. Del Buffer Gate a la puerta otra vez. Pero esta vez en la segunda puerta. Luego a la Filter Gate. Y de la Filter Gate a la Buffer Gate, que está abajo. Luego de Buffer Gate a la tercera puerta. Y de esta tercera puerta de nuevo al Buffer Gate de salida. Y esta al Non Gate. Ya así podemos cerrar el ciclo. Y esta es la programación básica para el sistema de compuertas. No hay que modificar el tiempo ni nada. Por último, para que esta AND funcione, debe tener dos señales verdes. Eso quiere decir que tenemos que poner un aparato más. Tú puedes poner un Switch, si tú deseas activarlo o desactivarlo cuando tú quieras. O puedes poner sencillamente un hidrosensor adentro de este pequeño recuadro. Para que cuando se almacene cierta cantidad de agua. Se accione el mecanismo y lo pueda depositar en la parte inferior. Aquí vemos cómo funciona. La verdad es que es un tesoro. Todo una pequeña maravilla. Bien, lo que están viendo aquí es la velocidad normal que tienen estas compuertas para compactar el agua. Por supuesto, puedes conectarlo a la corriente. Pero eso no va a acelerar mucho el proceso. Porque lo que realmente tendrías que cambiar solamente si está conectado a la corriente. Es el tiempo de todas las compuertas o fichas de programación. Las puedes bajar a un segundo y esto sería mucho más rápido. Pero si no las conectas a la energía, no cambies los tiempos. Déjalo tal y como están. Bien, de seguro algunos de ustedes me estarán diciendo. Oye, oye, tranquilo campeón. No supuestamente esto igual era para gases. En ese tipo de casilla se me va a escapar todo el gas. Y tienes toda la razón. ¿Ok? Este sistema aplica también si tú en vez de poner las casillas metálicas pones cualquier tipo de casilla. Preferiblemente porque, bueno, ya que van a ser casillas que no pasan ni los líquidos ni los gases. Preferiblemente lo puedes hacer con aislante. Y te va a contener bastante bien la presión. ¿Qué sucede? Aunque eso sí es recomendable, hay unos pequeños cambios logísticos con referente a la orientación de este sistema. De hecho, aquí en la pantalla podemos ver cómo lo estoy aplicando en una base que tengo. Pero es invertido. Como estoy utilizando o estoy almacenando hidrógeno, hago que el hidrógeno, pues bueno, tiende a subir. Así que cambié el sistema a que sea en esta orientación para que sea más fácil que se deposite. El gas no funciona como el líquido. ¿Ok? No hay una gravedad. El gas simplemente intenta abarcar todo el espacio. Y justo por esto, este sistema no es el más eficiente para gases. Pero ese otro sistema lo veremos en una segunda parte. Mientras tanto, espero que hayan disfrutado estos tutoriales. La verdad es que yo estaba pensando no volver a subir ningún tipo de tutorial. ¿Por qué? Porque, pues bueno, lleva mucho más trabajo de edición. Sin embargo, para oxígeno no incluido creo que es muy importante. Porque hay muchas cosas que yo voy aprendiendo y que aprendo de otros. Y la verdad me gustaría compartirlo con ustedes. Ahora, solo dejando un pequeño spoiler. Dentro de muy poco veremos para qué sirve esta instalación y esta otra de acá. Pero será para un próximo episodio. Hasta luego aquí en Pixel Fox.